Música Bienvenidos estimados vecinos, vecinas de Plasilla También a nuestros amigos de Casablanca que nos ven a través de Canal 74 Este programa hoy día va a tener la particularidad de que tenemos muy buenas noticias para todas nuestras familias Que realmente desean tener una solución habitacional El día miércoles nos reunimos con la gente de la EGIS De la cual nosotros le planteamos a la comunidad, al Comité de Esperanza de Plasilla Para que ellos los puedan conocer, una propuesta que se está trabajando con la gente del Cerro Litre El Cerro Las Cañas, que especialmente la gente que sufrió esta desgracia, cierto, que se les comó su casa Y el gobierno en respuesta tiene que darle una solución Pero esta tiene que ser vía bajo una empresa patrocinante Para que ellos a través de, con la comunidad, con la gente Puedan contratar una constructora quienes son los que construyen las viviendas En este caso, nosotros los plasillanos, de las cuales tenemos un déficit de construcción de viviendas sociales Por distintos motivos, logramos de buscar una alianza Junto con los vecinos y los dirigentes de Valparaíso Y especialmente con una dirigente del Cerro El Litre, la señora Lorena Monroy Nos pusimos en contacto, reunimos a la gente, dirigentes de Plasilla del Comité de Esperanza Y conformamos esta gran alianza Valparaíso-Plasilla Para poder buscar una estrategia Para que nuestras vecinas de Plasilla En menos de dos años puedan tener un hogar digno, una vivienda propia Y como lo van a mostrar las imágenes Aparecen ahí unas fotografías Donde llegaron cerca de 300 personas del Comité Esperanza de Plasilla Con la EGIS y también con las dirigentes de Valparaíso Donde realmente se logró concretar el proyecto marco De la cual nosotros podemos acogernos los Plasillanos Para poder tener esta vivienda Y por eso la quiero compartir con todas ustedes Porque realmente también acabamos de tener hoy día Una reunión con todas las vecinas y vecinos Que no participan de ningún comité Pero hoy día logramos inscribirla Para poder también ajuntarla a este gran proyecto Que tiene que ver con esta alianza de los Plasillanos Así que estimados vecinos Yo sé que usted nos está viendo Está siguiendo el programa desde tu esquina Y si usted por distintos motivos No pudo acudir el día miércoles Y hoy día viernes Contacte a través del Facebook A la página Esperanza de Plasilla Contáctese, envíe sus datos Porque a lo mejor puede estar la oportunidad O algún cubo para que usted se pueda inscribir La idea nuestra de los dirigentes Es que ningún Plasillano se quede sin solución Obviamente hay cubos Pero primero están ustedes Y después nuestros vecinos de Valparaíso Del proceso regular Porque los damnificados por el siniestro del incendio Ellos sí tienen los cubos asegurados en este proyecto Dado esta información Que es muy beneficiosa para nuestra comunidad También quiero compartir y conversar Con dos amigos nuestros Alex y Enrique Que vamos a dialogar Lo que ha pasado en esta semana en Plasilla También estuvimos en el Consejo Municipal El día miércoles Donde escuchamos dos temas importantes Uno que tiene que ver con la presentación De nuestro Ceremi del Transporte Y el tema de la declaratoria Del Sanctuario de la Naturaleza Con respecto al Tranquilaluz Vamos a conversar en parte de algunos temas Para que usted sepa realmente en sus casas Qué ha estado pasando Y cuáles son los posibles pasos Que vienen de ahora en adelante Así que bienvenidos chiquillos Para que conversemos Y nuestra comunidad Al menos se entere Lo que está sucediendo en nuestra localidad Hola Claudio Bueno, más que nada Fue una semana de hartos anuncios Hartas reuniones Estuvimos con Como tú dijiste En el Consejo Y antes, previamente El día martes Habíamos estado Con la Comisión de Desarrollo Ya Conversando el tema De lo que había sido La propuesta de Sanctuario de la Naturaleza Que había realizado la Municipalidad Y que Fue fuertemente desacreditada Por el Ministerio del Medio Ambiente Pero a raíz de eso Obviando ese tema Por lo menos logramos Sentar las bases De una mesa De participación Donde se va a estudiar El estudio de área protegida Para el sector del Tranquilaluz Y su cuenca Ya No es necesariamente El Santuario de la Naturaleza Todos dicen Santuario de la Naturaleza No, no es efectivamente Esa la herramienta Pero sí Un área protegida Y es bastante importante El hecho de que Nos hayan aceptado Como parte De la mesa técnica También Para profundizar Después del tema En la conversación Me gustaría también Que hiciera su introducción Nuestro amigo Enrique Que también Se tuvo una reunión Con el Ceremi Que también hay posibles anuncios Y que viene Una gran reunión Cuéntanos Más o menos Qué se ha conversado Qué se ha trabajado En este aspecto Del transporte Justamente Venimos saliendo De la reunión Del transporte Con el Ceremi Del transporte Específicamente Logramos Por fin Una reunión Tuvimos que ir A hablar con El subsecretario Primero Y venimos De parte del subsecretario A hablar con él Y Se montaron Bastante receptivos Con la propuesta Nuestra De Establecer Un diálogo técnico Donde los vecinos Son los que saben Cuál es el problema Donde duele Cuál es el problema Que hay con El transporte Y esa información Se hizo ver Que ya se había hecho Llegar varias veces Y esta vez Acusaron recibo De poder trabajar En conjunto Ya que eso Es lo que se viene Por un lado Tenemos que Evitar que se nos aparezca Marzo Y sus problemas De congestión Que no se nos queden Los estudiantes Abajo Que haya suficiente Locomoción Para todos Los que Tanto van a trabajar Como estudiar Y Irme Eso a corto plazo Ya a largo plazo Que mejore bastante El servicio Que es bastante Eficiente Para seguir La misma línea Del transporte Y después vamos a terminar Con el tema Del tranque O las áreas protegidas Que queremos Resguardar acá Ale ¿Qué te pareció La reunión Con el Ceremi? Fue interesante Tal como dice Enrique Lo mejor de todo Es que Se mostraron Receptivos Receptivos Básicamente A que nosotros Planteamos La necesidad De ser partícipes De una mesa técnica Tanto En las soluciones Que hubieron Algunos anuncios A corto plazo Pero principalmente En lo que Va a ser La nueva licitación Para el 2016 Donde El Ministerio De transporte Pretende Proyectar Varios Cambios En el ordenamiento Y hacer Algunas mejoras Ahora nosotros Lo que participamos Es que Necesitábamos Estar presentes En las mesas técnicas De esas mejoras Tal vez no Al nivel profesional Que ellos pueden entregar Pero sí Entregando La división Del vecino Y desde ese punto Ser parte De la solución No ser parte Del problema No seguir siendo Meros lamentadores Seguir reclamando Por los problemas Que tenemos Sino que ser partícipes De qué es lo que se está haciendo Y cómo se está solucionando ¿Ya? Y en ese sentido Encuentro que la reunión Fue bastante Beneficiosa Porque Nos prestaron atención ¿Ya? Hubo un cambio Yo quiero dejar Claro y presente Que esta reunión Que se tuvo Con el Ceremi Fue una gestión Prácticamente De ustedes Que lograron Conseguir una entrevista Estuvieron en Santiago Con el subsecretario Y obviamente Se derivó En la reunión De hoy día Con las autoridades Y especialmente También los técnicos Que de las cuales Estaban presentes ahí Había muchos nuevos Que a lo mejor Son gente de confianza De este nuevo Ceremi Del transporte Por lo cual Esa resistividad Esperemos que se transforme En el día de mañana En una muy buena mesa Que los vecinos Se han escuchado Y especialmente Para ustedes Va a haber Una gran reunión En días próximos Para poder También entregar El punto de vista De cada sector De cada junta De vecinos Y llevarlo Y poder concretar Tal como dicen ustedes De que no Se nos venga Marzo Y obviamente Sufrir La problemática De todos los años Para poder Terminar El tema De transporte También Es bueno De que comenten Porque nosotros Solamente La mayoría Hablamos del transporte Para Viña Y Valparaíso Pero también Hoy día Se vio la realidad De nuestros vecinos Nuevos Que también Tenemos una problemática Con el tema Del traslado Interurbano Que tiene que ver Con la mayor cantidad De gente Que trabaja Estudia Y se desplaza Hacia Santiago ¿Qué nos podría decir También con respecto A eso Bueno Si uno pone atención En la pasarela Tú te puedes ir Dando cuenta De que cada vez Hay mucho Inclusive desplazillano Que de repente Tiene que hacer Algún trámite A Santiago Por X razón No lo puede hacer O en Viña O en Valparaíso Entonces Es mucha la gente Que se desplaza Durante el día En todo horario Entonces No es una No es una Problemática De una ciudad Dormitorio Podríamos decir ¿Ya? Sino que es una Problemática Que se genera Porque hay mucha gente Que se está desplazando A ir de vuelta A Santiago No solamente Los que nos toca Trabajar Allá Que es mi caso ¿Ya? Y Justamente Un tema Que no es menor Estamos hablando De 600 personas Que habíamos sacado Un cálculo así Muy por encima Que estamos Viajando todos los días A Santiago A trabajar Y a la vuelta Tenemos que Si no encontramos El servicio Que nos deja Adentro De lo que es Placilla Tenemos que Bajarnos en la Pasarela Y ahí se genera Un tema no menor Que en determinadas Horas Se produce Un atorchamiento De que están Todos los buses Y los que circulan Normalmente Que van a hacer Alguna cosa A Valparaíso A Viña Se encuentran Con esta Filita De buses Y hay un problema De poder Desplazarse Por ahí Y eso Ha permitido Que de repente En la mañana Se genere También un problema Porque la gente Que viaja Tanto a Viña Al Paraíso Y tenemos estos buses Estacionados En la cual se bajan Los pasajeros Que vienen del sur Obviamente Quedan detrás de ellos Y la gente Por tomar la locomoción Trata En busca de correr Pasando a veces A la calle Por el tema De la doble fila Y se genera Ahí también Un problema De seguridad Quedó patente En la reunión Que para Las autoridades En general Plasilla Todavía Pareciera tener 30.000 habitantes ¿Ya? Y nosotros Tratamos de mostrarle O de demostrarle Fedacientemente De que Esos números Han cambiado Que Plasilla En los últimos 10 años Creció De 7.000 Se incrementó Un mil por ciento A 70.000 personas Entonces Es claro No solamente El problema Del transporte Está reducido Valparaíso Y Viña Y ciudades aledañas Sino que hay Un desplazamiento De Santiago Que es bastante importante Y que de una u otra forma Nos está provocando Problemas En el En el transporte público Normal Hacia Valparaíso Y Viña Como son Estos puntos De De las horas Cuando se producen Las líneas De buses Esperando Dejando Pasajeros Y que impiden Que los usuarios Normales Puedan tomar Los buses Que van a Valparaíso Y Viña Y eso es importante Porque estamos Haciendo sentir En distintos Frentes De que Placidad de Peñuelas Creció Y es una explosión Y somos demasiada gente Y que nos tienen Que tomar en cuenta Con respecto a eso Alec También se le manifestó Al Ceremi La preocupación De la comunidad Por el tema Del abandono De los recorridos En horas nocturnas Y también Los fines de semana Especialmente De las líneas De buses Locales Porque Todavía no está Esa concepción De los empresarios Del transporte En este caso De la locomoción Colectiva De que ellos Son una empresa Y que tienen que Prestar servicio A la comunidad Indistintamente Hayan pasajeros O no Porque ellos Firmaron un contrato Un contrato A lo mejor No es la licitación Del TMB Pero si ellos Tienen un contrato Directo Que duran Prácticamente Ahora Creo que se les renovó Por 16 meses Hasta esperar La licitación Definitiva Que ellos Tienen que cumplir Y obviamente Nosotros los vecinos Los que nos movilizamos Nos damos cuenta Que ese contrato No se cumple Tanto en frecuencia Tanto en horario Como en la cantidad De buses Eso Se le logró Demostrar Al Ceremi Que Por favor Tome la La rienda Del caso De buscar una solución Él como autoridad Y obviamente De proponer Una propuesta Que satisfaga Las necesidades De la localidad En estos horarios Que de repente Son tan Tan peligrosos Porque obviamente Si no hay locomoción En las noches Y especialmente En los fines de semana La gente queda Al Albitro En Valparaíso Y a veces Obviamente Gastando un presupuesto Que no está Destinado Para estar pagando 1800 1600 pesos En colectivos Bueno Al respecto Y eso es bueno De la mesa El Ceremi Traía O sea No el Ceremi El equipo técnico Traía algunas propuestas Y bueno Nos va a tocar trabajo Ya A futuro Pero Esperamos Que en las próximas semanas Podamos darles A ustedes Algunos paliativos Soluciones Inmediatas Ya Pueden ser llamadas Soluciones de parche Pero nos van A Mitigar el problema Por lo menos De aquí Hasta que haya La nueva licitación Y esperamos En la nueva licitación Estar Presentes Con Soluciones Que nazcan De los mismos De nosotros mismos Y que sean oídas Por la autoridad Enrique Mira Ahora nos gustaría Y quiero aprovechar Las pantallas De Canal 74 Que nos ve Bastante gente La idea sería Canalizar Todas las denuncias Los problemas Los requerimientos De la comunidad En un canal Que yo creo Que el que está Dando mayor resultado Es las redes sociales El Facebook Más allá De que hagan La denuncia Correspondiente A través de la OIR Ustedes manejan Una página Me gustaría Que se la pudieran Difundir Informar a la comunidad Que nos ve A través de las pantallas Para que realmente Si ellos sienten De que la locomoción Se demoró Más de lo normal Ellos puedan hacer La denuncia A esta página Y así obviamente Canalizarla Porque nos damos cuenta Que la gente En su desesperación Le escribe A No eres de Plasilla Otro a Feria de las Pulgas Otro a Indignado Pero nos gustaría Que todos esos reclamos La comunidad Los pudiera canalizar A través de Al menos la página Disponible Que nosotros Podamos tener ¿Por qué me da la impresión De que nos quieres Hacer trabajar? Vamos a recoger el guante Vamos a avisar En qué momento Está ya disponible Había una idea Nos pillaste Nos hacer acelerar el trabajo Una idea De hacer una Una página Donde uno pueda Digamos Hacer un Indicar Cuál es el problema Indicar Lo más cercano Posible al punto Ahí estamos Trabajando En la parte técnica De que pueda identificar Así como lo hace En el Google Map Que identifica el punto Lo pueda hacer De una manera similar Y esa información Le llegue A la instancia Que corresponda Justamente En la reunión De hoy día Se vio Que era Sobre todo Para la parte De fiscalización De transporte Era muy bueno En tener Alimentación Digamos De Por ejemplo Si yo estoy Esperando una micro ¿Ya? Por tal un número Que sea esa La 002 ¿Ya? Y me puse En el padrero A tal hora Y recién pasó A tal hora Poder tomar El número Digamos De la micro Del bus ¿Ya? A qué hora pasó Inclusive hasta la pariente Puede ser ¿Ya? Y eso Digamos De alguna manera Poder canalizarlo Porque eso Les permite a ellos Ver efectivamente Si Hizo todo El recorrido ¿Ya? Porque están Los sistemas GPS Pero muchas veces En vez de Conejear Digamos La hacen corta ¿Ya? Sucede que A raíz del Proyecto De difusión Del estudio Creación Como una Plastilla de Peñola Nosotros levantamos La página Plastilla Depeñola.cl Y entonces Pretendemos En esa plataforma Poder dirigir Una Digámoslo Página De reclamos Donde no solamente El tema Del transporte Sino que Otros temas Como La basura La basura Ya Los hoyos En las calles U otras quejas Ya Hacer una base De datos De esas quejas Y más que Más que saber Cuántas quejas Tenemos Saber dónde Están localizadas Y a través De Ir con esa Información A los distintos Sectores De gobierno Que correspondan Municipales Ceremi O lo que sea Pero decirles Sabe que Esto es lo que Está pasando ¿Ya? Y los números Nos respaldan Porque tal Como decíamos Para la autoridad Nosotros todavía En los números Seguimos siendo 30.000 personas Y eso es grave Bueno Estimados vecinos Estimados vecinos El programa Desde tu esquina Canal 74 Está tratando De trabajar Y ser Un mediador Un canalizador Más que nada De las inquietudes De la comunidad Como lo hemos hecho Hasta ahora Pero quiero decirles A nuestros vecinos Que también Queremos ocupar Las redes sociales Y dentro De las redes sociales A través De la página www.plasilladepeñuelas.cl Y en el Facebook Plasilla de Peñuelas Comuna Plasilla de Peñuelas Comuna Plasilla de Peñuelas Así que Estimados vecinos Podemos nosotros Canalizar Toda nuestra Problemática Porque tenemos Que utilizar También La tecnología Tenemos que También Sacarle El provecho A ustedes Vecinos Que realmente Hemos Utilizado Otra plataforma De poder conversar Con nuestras autoridades Porque antes Teníamos un recurso Que era La protesta La manifestación Pero nos hemos dado cuenta Que las redes sociales Nos han ayudado bastante Es un proceso Que Muestra Una realidad Fotográfica Del momento Porque antes Uno tenía que hacer Un reclamo Recibir Firmas Apoyo Pero en estos momentos Con la tecnología Las mismas autoridades Que a veces Nos siguen Eso es efectivo Ellos se están Dando cuenta De los reclamos A través De las redes sociales Ya sea El Twitter El Facebook La misma televisión Que acá en Placidia Tenemos muchas autoridades Que viven en nuestro local En nuestra localidad Disculpen Pero La herramienta Que nosotros ahora Hemos estado trabajando En conjunto Con ustedes Yo creo que ha sido La más exitosa Dentro de poder Buscar respuestas Yo como dirigente Relativamente antiguo En Placidia Lo puedo Dejar en claro Que ahora Se ha podido avanzar No es que desmerezcan Los trabajos anteriores Pero sí Se pueden agilizar Más Los trámites Las reuniones El tema De poder interactuar Con las autoridades En un segundo Antes Teníamos que ir A Valparaíso Esperar como media hora Para poder recién Pedir una audiencia O una entrevista A la autoridad Como para una semana más O como para tres días más Claro Le quería agregar Digamos Que esta es una muestra De como la tecnología Se viene utilizada A favor Digamos Como una herramienta Ya No como Que uno dependa Digamos De la tecnología Sino como una herramienta Mejora La calidad de vida De la gente El mismo canal Es el hecho De poder hacer difusión De lo que se está haciendo Es tecnología Al servicio De los vecinos Bueno El paradigma está cambiando Y vamos a la democracia directa Algún día Usted va a poder votar En su casa También votando Sí Chiquillos Primero que nada Quiero darle las gracias Porque hemos entrado En una nueva En un nuevo trámite Al menos Del punto de vista Ciudadano Cómo manifestar Cierto La problemática Las quejas Del vecino Que obviamente A veces no ocupan Las herramientas Que tienen Las mismas organizaciones Que son las oficinas De parte Las OIR Pero sí Vamos a tener Esta herramienta Esta plataforma Que es www.plasilladepeñuela.cl Que después Se va a transformar En una página especial Donde los vecinos Van a poder Hacer sus denuncios Y que automáticamente En un 2x3 Va a estar disponible A la lista De quienes Obviamente Nosotros podamos Conducir esa información Claro También Por el tema Como tú dices Muchas veces Por el problema De locomoción No podíamos ir A la OIR De SREM Transporte A denunciarlo O era demasiado tiempo Porque aquí Con las herramientas Que hay De lo que es internet Va a ser un poquito Más rápido Así que Gracias chiquillos Bueno Quedamos acá Quedan unos minutitos Para yo aprovechar De dar la última información A nuestros vecinos En la semana Se realizó Una visita de obras Al Paño 1 Que conocemos todos Que es el avance Del estado de obra Donde se está construyendo Este complejo deportivo Que obviamente De mi punto De vista personal Yo Así como dicen Las opiniones Son exclusivamente De quienes las emiten Yo me asumo a eso Yo voy a dar Mi propia Opinión Con respecto Al tema De la construcción De este recinto deportivo Creo que es Un fiasco Pero un fiasco Enorme No es posible Como lo dijo Un vecino A través de las redes sociales Que estos profesionales Que están diseñando Este gran parque urbano De Plasilla Estudien 5 o 6 años En la universidad Para poder construir Un recinto deportivo Que ya Ha sido muestra De chiste De verilización Que fue con el gimnasio De dichato Si ustedes se meten En las redes sociales Buscan ahí Gimnasio De dichato Verán Que la cancha De fútbol Está en un hoyo Y las graderías Están arriba Que obviamente Si uno se sienta No puede ver Lo que está pasando En la cancha de fútbol Aquí Yo obviamente Estoy magnificando La situación Pero no es posible Que las graderías Estén a 2 metros Del campo deportivo Y las graderías Estén en una inclinación De 45 Donde la última persona No va a poder ver Lo que está sucediendo En gran parte De una cancha Bueno Se soluciona algo Lo de dichato Porque por lo menos La gradería El primero que está sentado Va a ver el partido No, no lo ve El segundo Ve la mitad Y el tercero Ya no veo nada Es que al contrario En dichato No lo ve nadie En sentado No, pero es en dichato Pero acá por lo menos El de la primera fila Va a ver el partido No, ni aún así No va a alcanzar a ver todavía El tema que sucede En el borde de la cancha Acuérdense que hay guardalíneas A lo mejor va a haber Un gol anulado Y la gente no va a saber Qué pasó con el guardalíneas Si lo va Estamos hablando De una infraestructura Que a lo menos En todo su conjunto Debiera estar bordeando Los 1800 millones de pesos Bueno Ahí pasa que Trabajan muchos profesionales Jóvenes En todo este tipo De organismos Y parece que tenemos El típico problema En Chile De supervisión Así que Yo lo manifiesto Lo quiero manifestar Ya lo hemos dicho A las autoridades pertinentes Esperemos que Nuestras autoridades Suban a terreno Suban Porque a veces Cuando se hacen estas denuncias Estos reclamos Parece que no llegaran A sus oídos Y es así Que Si el día de mañana Cuando se inaugure Este complejo deportivo Se ha corregido Estas observaciones Que se han hecho Este denuncio Que estoy haciendo Yo públicamente De que realmente Ese recinto deportivo Es un peligro Para el día de mañana Como yo lo estoy visualizando No puede ser posible Que donde Realmente Se va a concentrar Mucha cantidad de gente Hay atalúes Talúes De tierra Con una Con una declinación Al 70% Al 70% A lo mejor me dirán No es que ahí vamos a plantar Doca Vamos a colocar uno Si pero aquí en Placilla Cuando llueve Y cuando tenemos niños Muchos niños Que a veces Al no tener Una protección Igual ellos Buscan la aventura Y vamos a tener Muchos accidentes Esperemos que lo puedan Corregir Yo sinceramente Voy a emitir Un informe Por escrito Más allá De los denuncios Que ha hecho el CBD Porque nosotros Como te digo De manera responsable Tenemos que velar No solamente Porque nos construyan Para ir a jugar A la pelota Sino que también Tenemos que estar Preocupados Del entorno Porque las empresas Se van Y los que quedan Somos obviamente Va a ser este complejo Deportivo Y nosotros Como comunidad Así que Quiero manifestarlo Y dejarlo presente De que este campo deportivo Se le hicieron Las observaciones Pertinentes Y así Que las autoridades Realmente Si hay que poner lucas Las van a tener que asumir Porque así como están No nos sirve Esa cancha deportiva Para el día de mañana Porque no fue Lo que la comunidad Aprobó No fue Lo que nosotros Se conoció En terreno Y obviamente Si los estados De avance Eran al 70% No pueden venir Desde abajo A venir a supervisar Cuando Dicen que lo que Se está Prácticamente Supervisando Es el 86% Del estado De avance Si hubiesen sido A los 70% Como era correspondiente Se podía haber Hecho esas observaciones Y a lo mejor No estaría esa galería En esa manera Así que Estimados vecinos Aprovechemos De hacer los denuncios De los reclamos Si no ha pasado esto Tratemos de canalizarlo A través de una vía Y esperemos que sea Esta página www.plasilladepeñuela.cl O en el Facebook Como una Plasilla de Peñuela Así que estimados vecinos Gracias por La sintonía Que nos está dando Y especialmente Darle un incentivo Y un aliento A todos nuestros vecinos Que estuvieron el día Miércoles Escuchando esta información Para poder obtener Una solución habitacional Y también a nuestros vecinos Que estuvieron con nosotros Este día viernes Afuera del museo Que no participan De ningún comité Pero la idea Es que no queremos Cerrarles las puertas A nadie Al contrario Queremos que el gobierno Y las autoridades Les den solución habitacional Muchas gracias Y esperemos también Que todas estas empresas Nuevas que están llegando A nuestra localidad Y quieran poder Difundir sus productos Su marca Su negocio Comuníquese con Canal 74 Escríbanos también A través de las redes sociales Y podemos nosotros Acercarnos y ofrecer Una muy buena tarifa A bajo precio Y también podemos Realizar algunos videos Algunas presentaciones Para que usted también Las puedan mostrar A través de las redes sociales Muchas gracias también Al director A la gente que trabaja Detrás de cámara A los editores Porque cada vez Canal 74 está creciendo Tenemos nuevos programas Tenemos nuevas secciones Y esperemos que también Usted nos retroalimente Con información De lo que está sucediendo En sus hogares En sus sectores poblacionales Y también Las organizaciones sociales Si tienen alguna reunión Alguna actividad La puede hacer A través de nuestras pantallas Una invitación especial A toda la gente Del Club Deportivo Placilla Mañana sábado A las 20 horas 20.30 Se va a realizar Un plato único A 2.500 pesos El valor de este plato Así que también La comunidad Puede ir a entretenerse A divertir Y saborear Este gran plato Que va a consistir En 2.500 pesos Este gran plato único Que es para solventar Los gastos deportivos Del Club Deportivo Placilla Muchas gracias Y nos estamos viendo El próximo viernes A la misma hora ¡Gracias!